¿Quién es Delfina? La hija de Fernando Burlando que sigue sus pasos. La chica raza en las redes sociales y, hasta la llegada de la tercera heredera del abogado, es la menor. Por numerosas situaciones de la vida, Fernando Burlando hoy por hoy es uno de los famosos de los que más se habla, ya sea por su nueva paternidad o por lo relacionado que está con el desenlace del caso Julieta Prandi. Sin embargo, hay otras cuestiones del plano más íntimo que también salen a relucir en la actualidad. Esto que decimos tiene que ver con su hija, Delfina, quien como él comparte la pasión por el derecho penal, y no solo se dedicó a estudiar abogacía y a especializarse en esa rama, sino que, como Fernando Burlando, aspira siempre a más. Es por eso que constantemente se perfecciona. Además, la hija del destacado abogado es una gran influencia en las redes sociales. Delfina tiene 26 años y, a pesar de que en su cuenta de Instagram solamente hace referencia a su formación y dedicación a la abogacía en la descripción, en lo que respecta a fotografías y reels, es toda una modelo de moda. La hija menor del primer matrimonio de Fernando Burlando adora viajar, y compartir impresionantes postales desde maravillosos destinos que visita, como Ibiza y Francia. También, recorre América y conoce muy bien Punta del Este donde pasa varios fines de semana y veranos. Las playas de Tulum, México, son también unas de sus preferidas, especialmente, el Hotel Azulic donde se tomó las mejores fotos y nuestro país también la conquistó. Delfina recorrió punta a punta la Argentina, especialmente, las zonas del sur, ya que, junto a su novio Joaquín, se dedicó a hacer no hubo ardias que en numerosas ocasiones. No caben dudas de que la heredera del famoso letrado realmente sabe disfrutar la vida, y contagia todo ese optimismo privilegiado en sus redes sociales donde la siguen más de 108 mil personas. Punta el día que Delfina casi se despide para siempre de Fernando Burlando. El 2020 fue un año que marcó un antes y un después para todos. La pandemia modificó las rutinas, las formas de vida, los gustos y, quizás, hasta las personalidades. Pero hay otras situaciones que no tienen que ver con el COVID-19 y que marcaron a muchos. En noviembre de ese año, Fernando Burlando podría haber perdido a su hija. Delfina despidió a dos amigas que fallecieron en un accidente automovilístico, mientras conducían a Pinamar. Ella era la quinta pasajera en el auto, pero, por cuestiones laborales, decidió no viajar y se quedó en Buenos Aires. Cuatro de sus amigas más íntimas tomaron la ruta y, lamentablemente, por una falla técnica sufrieron un accidente del cual solo dos de ellas lograron salir con vida. El golpe fue devastador para el grupo y, también, lo fue para Fernando Burlando y su familia. El golpe fue devastador para el grupo y, también, lo fue para Fernando Burlando y su familia.